Dios te bendiga, bienvenidos a mi canal Cocina con Luz, estaba perdida pero regresamos, yo espero en el Señor Todopoderoso, que te encuentres bien tú y tu familia, que tengas mucha fuerza, que Dios haya prosperado tu vida de manera especial, que Dios siga prosperando tu vida, tu casa, que nunca falte el alimento en tu mesa, y que el Señor siempre sea el centro de tu hogar, así que yo te doy la bienvenida, si es la primera vez que estás aquí, te pido que te suscribas y que toques la campanita para que así cuando yo haga un video te salga. Hoy voy a estar haciendo el tembleque tradicional de Puerto Rico, o sea, el año pasado lo hice de dos formas, este año también te lo voy a preparar de diferentes formas, esta es sumamente sencillo, vamos a estar utilizando dos tazas de leche de coco que las tengo aquí, utiliza la leche de coco de su preferencia, depende de los que estamos aquí en Estados Unidos, conseguimos diferentes leches de coco, ok, por lo menos aquí donde yo me encuentro, siempre les digo que se me hace difícil conseguir las cosas que en Puerto Rico son fáciles, pues aquí en este pueblito donde yo vivo en Ohio se me hace bien difícil, pero no vamos a dejar de preparar nuestros gustos, nuestras delicias, porque no es que la marca que siempre compramos, así que dos tazas de leche de coco, tenemos una pizca de sal, tenemos canela en raja, tenemos azúcar, esto es media taza de azúcar, recuerda que tú vas a utilizar la cantidad de azúcar que a ti te guste, yo voy a estar probando, porque pues nuestros paladares son diferentes, nuestros gustos también, y hay personas que les gusta dulcecito, otras hay ahí, otras oscitas, entonces también hay personas que no pueden utilizar azúcar regular, y pues usted utilice un sustituto de azúcar, tenemos también tres cuartos tazas de fécula de maíz, conocida como maicena, tenemos vainilla a gusto, ok, y aquí yo tengo leche entera, media, aproximadamente media taza de leche entera, leche entera, leche fresca, ok, y tenemos una cuchara esto para disolver o diluir nuestra fécula de maíz en la leche, así que esto muchas personas lo hacen diferente, lo puedes hacer todo añadiendo todo con la estufa en off, apagada, ok, en este caso yo voy a agregar mi leche de coco con la estufa, ya la puse en high, y yo voy a añadirle las dos tazas de leche de coco, dos tazas, dos tazas de leche de coco, es bien importante, mis amores, que utilicen una cuchara de palo, ok, de madera, de palo, es lo mismo, no, entonces, ya ustedes saben como yo les digo que no somos chef, que, pero lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, ok, así que a esto le vamos a agregar una, una raja de canela, porque, porque es bien grande, miren, que le vamos a agregar una raja de canela, también vamos a estar utilizando canela en polvo, pero eso es luego para, cuando se enfríe el tembleque, espolvorearlos, ok, mientras tanto no se utiliza, porque el caliente va a derretir la, el cinnamon, la canela, así que mientras esto calienta aquí a fuego, medio a alto, yo voy a estar incorporando en la media taza de leche fresca, la fécula de maíz, recuerden que hay personas que les gusta el tembleque duro, otras que les gusta el tembleque cremoso, ok, esto va a depender, tu tembleque, la consistencia de tu tembleque depende de cuánta fécula de maíz tú estés utilizando, yo disuelvo la maizena en leche fresca, pues para que no se me, en pelote, como decimos en Puerto Rico, para que no tenga grumos, ok, es algo bien sencillo, hay personas que lo hacen con agua, yo también lo he hecho con agua, pero en este caso utilizamos leche fresca, y le damos también, esta leche de coco es bastante espesa, por eso es que yo le voy a agregar leche fresca, ok, porque yo no quiero que esa leche esté tan espesa, así que la mezclamos bien hasta que no tenga grumos, la dejamos aquí, le vamos a agregar a esto la pizca de sal, recuerden que todo esto es a gusto, ok, aquí le vamos a agregar azúcar, voy a dejar un poco, y le vamos a agregar el chorrito de vainilla, agréguele la cantidad que a usted le guste, si a usted no le gusta alguno de los ingredientes de la vainilla, pues no se la, no se la ponga, y si no le gusta la canela, tampoco se la ponga, así que vamos a mover esto, para que el azúcar se disuelva con la leche de coco, y así, vamos a dejarla un ratito, para que la canela bote su esencia, para que suelte ese saborcito, y entonces regresamos para poder incorporarle la mezcla de la fécula de maíz. Otra de las cositas que te voy a estar mostrando es, mira, yo compré, a lo que esto sigue aquí, déjame mover esto para hacia acá, para que suelte el sabor la canela, lo vamos a bajar más, esto yo lo compré en Amazon, ok, estos son unos vasitos de aluminio, y traen su tapita, lo consiguen así, no sé si lo pueden observar ahí bien, bien, pues esto es bien útil, ya que no tienes que tener moldes grandes en tu nevera, sino que esto puedes poner uno encima de otro, así, yo los compré para poder hacer el tembleque, el arroz con dulce, y creo que voy a estar haciendo unos flan, ok, así que son bien, bien útiles, así que los pueden conseguir en Amazon, anuncio no pagado, pero para que ustedes sepan, recuerden que esto, usted le pone agua, un poquito de agua, le bota el agua y lo deja como que tenga una gotita, eso hace que su tembleque no se pegue, ok, muy bien mis amores, miren, yo le voy a estar agregando un poco de más de azúcar, hasta ahí, ok, y ahora sí, voy a mezclar, voy a mezclar y voy a comenzar a añadirle la maicena, ¿cómo la agregamos? lo que nos ayuda en disolver la fécula de maíz, es que podemos tener el control de cuán espeso nosotros queremos tener este tembleque, ok, así que, ya yo le bajé el fuego, y comenzamos sin dejar de mover, ahora sí, en ningún momento, ok, es bien importante que usted no deje de mover, es bien importante que usted no deje de mover, recuerden que estamos utilizando tres cuartos tazas de fécula de maíz, entonces, esto nos ayuda a conseguir la consistencia perfecta, recuerden, no es ninguna ciencia, siempre les digo, en la cocina todo se vale, arriesgarse se vale, si en la primera no te sale, no te preocupes que en la segunda te va a salir, no se dejen intimidar por la cocina, usted puede, usted puede, créame que usted puede, si yo pude, usted puede, todos los días se aprende algo, cuidar al Señor que le dé la sabiduría, el entendimiento para poder hacer las cosas, ok, no sé si ahí pueden estar viendo, ya esta consistencia es la perfecta, es la perfecta, la perfecta, hay personas que les gusta más durito, y es ok, porque siempre hay un debate, muchas personas debaten, debaten en buena lista, como uno dice, pero hay otras que pelean, gente, cada quien cocina a su manera, lo importante es disfrutarse, ya la pagué, es disfrutarse el momento, es disfrutarse lo que usted está haciendo para su familia, ok, usted me puede dejar un comentario constructivo, mas no destructivo, ok, recuerden que todos, 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 todos hacemos las cosas diferentes, si fuésemos perfectos, este mundo fuese de otra manera, verdad, así que, miren, ay miren, yo les digo una cosa, y, les quiero decir que esto es con una sola lata de leche, ok, y la leche fresca, miren, esta, miren, miren que delicia, nada de empelote, ningún trabajo, no pasas trabajo, si tienes alguna duda, escríbeme, si no te atreves a hacerlo sola, mira, escríbeme y dime, Luz, te puedo llamar por cámara, y me ayudas a hacerlo por cámara, déjame decirte, que con todo mi corazón, y me voy a asomar por aquí, yo te voy a ayudar, me llamas, ok, si me escuchan así, estoy enfermita, estoy pasando lo que le decimos en Puerto Rico, con la monga, pero, así que, tampoco me van a perder, no tienen mascarilla gente, esto es para mi esposo, y para mí, ok, así que, nosotros estamos solitos aquí, aunque ya nos llega, eh, familia de Puerto Rico, entonces, mis amores, esto está, miren, lo que sobró, muy bien, les quise terminar, verdad, de grabar el video, así, está nuestro tembleque, lo voy a voltear, para así espolvorearlo, con cinnamon, ok, este es nuestro tembleque, lo voy a espolvorear, es a gusto, ahora sí que no tengo el stand, pero miren, y eso es, tembleque personal, para usted nada más, miren la consistencia, ok, miren la consistencia, miren la consistencia, miren que rico, así que, es sencillo, no digan que no pueden, así que, espero que les haya gustado, y será, hasta, la próxima, ocasión, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y Dios te bendiga, Gracias.